Y nosotros, conjuntamente, nuestra confederación de gremiales hemos impulsado pues la ley de protección de la familia gremial, la ley de protección al gremial. Esa ley, hermanas y hermanos, que está siendo tratada hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una ley, hermanas y hermanos, que ha salido de iniciativa de ustedes mismos, por la necesidad que tienen en el día a día y que el Gobierno Nacional perfectamente ha comprendido sus necesidades, perfectamente y a cabalidad hemos entendido lo que necesitan. En esa ley se protege al gremial de su fuente de trabajo, en esa ley se reconoce el derecho de la familia gremial a tener su vivienda, a tener salud, a tener jubilación, hermanas y hermanos. Todo eso está reconocido en el proyecto de ley. También hemos entendido, hermanas y hermanos, y a petición de nuestro aquí ejecutivo de la confederación de gremiales, que había que sacar un artículo que estaba generando algo de susceptibilidad y que estaba siendo utilizado una vez más por la derecha para desorientar a toda la familia gremial en Bolivia. Ese artículo referido a la aduana ha sido sacado de la ley, hermanas y hermanos. No hay la menor duda ahora de que esa ley es auténticamente una ley que no tiene ningún reparo de nuestras organizaciones, de nuestra familia gremial, porque hermanas y hermanos, además, en ese proyecto de ley que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa, se reconoce no sólo el acceso a un crédito justo en el sistema financiero nacional, hermanas y hermanos.